Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Mundo. En esta oportunidad nos encontramos en Nashville, estado de Tennessee. Lugar muy famoso por su música, pero también por su comida. Vamos a ir a conocer el clásico barbecue de Tennessee. Vamos a cocinar con un amigo que ya muchos de ustedes conocen. Quizás nos animamos a hacer un brisket. Y vamos a terminar con el clásico pollo frito de Nashville. ¿Qué tal? Hay una versión ultra picante. No sé todavía si me voy a animar, pero voy a hacer todo lo posible. Acompáñenos en nuestra nueva aventura de Recetas del Mundo. Momento de venir a probar uno de los mejores barbecues de Nashville. Según Oscar, ¿qué es el mejor lugar? ¿Más entretenido? Sí, sí, sí. Está muy agradable para sentarte. Obviamente disfrutar un buen barbecue, unas cervecitas. El patio creo que tiene música en vivo. Y en general, yo he venido dos, tres veces. Buena comida. Vamos a ver, ¿qué tal? Vamos. Bueno, pedimos de todo un poquito para picar, para tanear. Casi no traigo hambre. Pero estas son alitas que primero están ahumadas y luego pasan a la freidora. Vamos a ver, ¿qué tal? Dato interesante, güey, de las costillas. Como ves, el rub es seco. O sea, no vienen bañadas en salsa barbecue. Esto sería como un Memphis, estilo Memphis. Perfecto. No está tan glaseada. No, no, no. Es un sazonado en seco. No es la mejor que vi en mi vida, pero pasa 100%. Lo que sí, no está dulce para nada, ¿eh? No, 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 no. No tienen salsa en seco. Claro. Esta fue la experiencia en Martin's Barbecue. Encontré que estuvo muy bien el ambiente. Ahora van a empezar a tocar música en vivo. Mira, mira, mira. Van a tocar country en vivo. Muy rico. La comida estaba buena. Estaba buena. ¿Cierto? Sí, repito. Si te pones muy exigente, sí vas a encontrar varios detallitos. Pero, en general, es un buen barbecue. Sí, para venir a pasar el rato, espectacular. ¿Estamos puro, güey? Espectacular. No pasa la tarde, no pasa hoy. Llegó el momento de venir a visitar a nuestro amigo Oscar a su casa aquí en Nashville y cocinar una joyita, ¿o no? Algo clasicaso aquí del barbecue. Ya lo conoce todo el mundo. Primera vez del profesor Clocker cocidando un brisket 100% americano. Fuimos a comprarlo al Costco, o sea, donde compra todo el mundo. Y es un muy, muy buen pedazo de carne. Oye, sí. Conseguimos un brisket que me tiene impresionado. Mira, es calidad prime, que es como lo más top. Sí, es el top. Es el top. Pesa 18.85 libras. Es como 9 kilos. 8 kilos y medio. 8 kilos y medio. Está enorme. Para los curiosos, el precio es 4 y medio la libra. Es decir, como 9 dólares el kilo, podríamos decir. Ajá, más o menos. 9 dólares el kilo. Para esta calidad, yo lo veo bien, ¿no? Bastante bien. Así que bueno, esta va a ser mi primera vez preparando y probando una joyita como esta, de manos de un experto. Vamos a ver qué tal sale. En Nashville, ciudad del country, ciudad del barbecue. Espectacular, ¿no? Así es. Acompáñenos. Acompáñenos, amiguitos. Me pongo un cuchillazo, ¿eh? Ah. Si ves este canal frecuentemente y te ha servido, te ha ayudado, te pido como favor que te suscribas. Es súper fácil, es gratis y a mí me ayuda un montón. Es pinchar ahí la hueadita al lado de la campana, ¿no? Y todos felices. Te lo agradezco. Bueno, ya está trimeado y ahora es momento de hacer el wrap. Lo vamos a hacer con sal y pimienta. Nada más. ¿Partes iguales? Sencillo. Sencillito. Oye, aquí es una casa que la pimienta se consume bastante por lo que beba, ¿no? Eso yo ya lo he dicho varias veces en los videos. En un brisket, güey, en un corte de este tamaño, con que sea pimienta gruesa, güey. Sí. Que no sea en polvo. Esa es la clave, nada más. Las medidas. A lo ojo. Evidentemente, a ojo de buen cubero. Jeje. Oye, y sí que es harto el trimming, ¿o no? Lo que se va. Aquí tenemos... Tú me calculabas que como tres kilos. Puede ser un poco más incluso, ¿ah? Y esta sería ideal para hacer hamburguesita o salchichas. Salchichas. De hecho, en los barbecue normalmente lo usan para hacer la salchicha, la típica de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, así maximizan el... El rendimiento, güey. Exactamente. O sea, y en la casa aquí nosotros lo podemos guardar para hacer algún guisado. En mi caso, esto, evidentemente sin la grasa lo voy a cocinar para dárselo al queco. Pero podemos hacerlo igual a hamburguesas, salchichas, la congelas y luego ves que le hacen. Sirve para cualquier cosa. Y mira este cortecito como quedó. Está precioso. Coquetito, ¿no? Coquetón, coquetón. Está con muy buen marmoleo. Está, pero precioso. La calidad prime. Está, pero... Más o menos lo mismo que encuentras en Chile. Ah, más o menos. Los animales en Chile son mayormente en base a pasto. Son más... Son grasa. Entonces, nunca vas a tener estas coberturas de grasa tan impresionantes como acá. Y la fisionomía del animal no es la misma. Entonces... Un poquito menos musculado. Exacto. Y por ejemplo, el flat es mucho más delgado. Sí, sí, sí. Muchísimo más delgado. Ese está gordito. Este está súper gordito. Y aquí a destajo nomás. Sin miedo. Creo que le falta un poquito de pimienta. Le ponemos un poco de recién molida encima. Ándale. Tú se sabes, profe. Y ahí estaría sazonado el list, parece. Ahí estaría ya listo, sazonado. Agarró muy bonita forma. Sí, está coquetito. Pura sal y pimienta, papá. Nada más. Listones. ¿Siempre haces el rap así sencillo? Es que es lo que te digo. Por los videos, a veces le quieres cambiar para hacer algo diferente. Claro. Pero... El tradicional... O sea, ahorita lo que te quiero decir es que si tú usas sal y pimienta, la pimienta va a quedar perfecta. Sale pimienta, una buena carne y unas muy buenas horas de ahumado. Listo. El día de hoy lo vamos a preparar en un ahumador que es a carbón. Un poquito diferente. Este ahumador literal lo acabo de comprar por curiosidad para probarlo. Cuando salga este video, seguramente ya salió mi video en el canal probándolo. Es básicamente un ahumador como de pellets, pero con carbón. Lo cual te da un sabor más intenso al barbecue, más parecido al barbecue auténtico. Y decías que una carga duraba... Una carga de lo que vamos a llenar ahorita aquí nos da 10 horas, más o menos a 250 Fahrenheit, que es el estándar para ahumar. Así que es muy práctico en ese sentido. Son como 125 Celsius más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Bueno, el ahumador alcanzó 250 grados Fahrenheit. Siendo casi la una de la tarde. Elegimos un horario exótico, por decirlo menos. Hay que tomar en cuenta que vamos a estar aquí todo el día disfrutando, llevándolo tranquilo, unas piscolitas para el ambiente. Así que no hay ninguna prisa. De aquí nadie nos va a correr. Hasta las 1, 2 de la mañana, yo creo. Por lo menos 3, 4 quizás. Pero bueno, tiempo tenemos. Y comienza la cuenta. Vamos a ver cuántas horas le mandamos. Yo calculo unas 13. Yo no tengo prisa de nada. Nada. Sí, unas 13, 14, 15, 16. Ya estamos con piscolitas, por si acaso, para pasar el rato. Yo iba a decir que era café, pero bueno. Ojalá no se nos vaya las manos. No, no, no. No sale. Eso nunca ha pasado, profe. Que jamás. Te estás confundiendo. Cuatro horas y media. El brisket ahí ha estado tranquilito, sin tocarlo, sin moverlo, sin mirarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, conche, su madre. Vamos a darle una vueltita al brisket. ¿Cachai? Ya no supe más qué decir, güey. No, nada más le vamos a girar para que el calor le pegue un poquito más al lado del point. Oye, tiene forma, pero modelo, ¿eh? Lo vas a girar para que el calor le dé más al lado del point. Al point. Que es un poquito más grueso. Digo, el flat también está gordito, pero mucho más grueso. Y ahí se queda cuántos ratos más, una? ¿Tres, cuatro más? Tres, cuatro más fácil. Y después lo vemos. Literal es todo. Ahora, como ya está dando un poquito de hambre, acá al lado tenemos el otro asador ya listo, ya con fuego. Nada más vamos a tirar primero estos choricitos. Qué rico. Que nos acabamos de encontrar estilo alemanes. Estilo alemanes. Para hacerle honor a la distancia a Mister Espumita. Eso me parece. Oye, y mira, por favor. Los vetaditos que nos vamos a hacer. Están preciosos. Ribay le llaman acá. Lomo vetado nosotros. Lomo ancho le dicen algunos. Calidad de igual. USDA Prime. Calidad Prime. Muy, muy buen marmoleado. Para comenzar a matar el hambre. ¿Te parece si probamos? Vale, vamos. A la salud de todos ustedes. El sabor del chorizo es bueno. No tiene ningún aliño muy invasivo. Pero está perfecto para hacer un choripán. En este caso, un choritaco. Perfectamente parrillado. Nada. Anda al 100, mi queco. Muy ricos los choricitos, pero ahora yo quiero un poquito de carne, ¿o no? Muy bien. Y como buena carne, pura sal. Y que mentita recién molida. Oye, que sale harto. Ahí están los pedazotes de ribay. Literalmente tres dedos de grosor. Estos estuvieron como 20 minutos aquí a fuego indirecto. Y ahora sí vamos a pasar a sellar. Que realmente el fuego tampoco está tan alto. Entonces. A este punto ya están listos. Término medio. Les voy a pasar acá una bandejita nada más para que reposen. En lo que armamos el guacamole. Y traemos lo demás para preparar unos tremendos tacos de ribay. Perdón, unos tremendos tacos de ribay. No te adelanté, no te adelanté. Va a ver quién dice. Va a ver quién dice. Oscar, pero esta carne, güey. ¿Cómo la van a hacer ustedes en tacos? Para mí, el taco es un manjar que merece ser coronado con la mejor carne del estado. ¡Eso! Totalmente de verdor. ¡Dalasor! ¡Un poeta! ¡Saco culiado! ¡Mister Guayo! ¡Sexy! De lo que es este pedazo de carne, papá. Profe, acércate. No seas tímido. ¿Quién no querría esto? Como mantequilla. ¡Como mantequilla! Lo voy a cortar delgadito para los tacos. Es lo malo que es esto, bro. Rodney, esta carne merece un buen zum, güey. Nada más que chula. Mira lo jugosa que está. ¡Goteando! Por favor, antes del taquito, así solito. A mí también dicen, no, 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 aquí está, aquí está. Se me está haciendo agua la boca, bro. Ah, está espectacular. Taquito de ribeye, bien sencillo. Lo que tiene que tener un taco de ribeye picante, en este caso, los jalapeños curtidos caseros. Un poquito de palta. Una buena embarradita de palta o aguacate. Salosita. Salos, papá. Está la sorda, bro. Pico caballo, esa porra. Está buenísimo. O sea, todavía se aprecia la carne. No se pierde. No. Complementa el aguacate, complementa el picante, que no está tan picante. Toquecito nada más. Pero como dices tú, no se pierde la carne, nada. Está el sabor del corte. Se siente que estás comiendo un taco de ribeye. Rod, te toca. ¿Crees que estoy borracho? No. Ah, papá. No creo. Eso va para tomas falsas, momentos divertidos. Bueno, muchachos, pasamos 10 horas de ahumado. Espectacular. Y tomamos una decisión con Oscar. Vamos a dejarlo hasta mañana. Sí, a ver, ya haciéndome estos para cuando el brisket esté listo a esa temperatura de 250 grados Fahrenheit, yo creo que ya vamos a estar fundidos. De sueño, de sueño. Solamente de sueño. De sueño. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo un poquito más bajo. Vamos a sacar, vamos a envolver y vamos a bajar la temperatura súper bajito. Bueno, 95 grados, 200 Fahrenheit. Perfecto. Y ahí lo vamos a dejar toda la noche. Y mañana. Mañana. ¿Desayunamos? Mañana. Lo que va a hacer ese desayuno. Ya me lo estoy saboreando. ¿Ocho de la mañana? ¿Más o menos? ¿Nueve? Ya, bueno. Nueve, nueve, nueve de la mañana. Desayunamos unos taquitos de brisket. Pinche tacos. Así que ahora sacamos, envolvemos. Vamos allá. Bajamos temperatura. Nos tomamos dos tragos más y ahora mismo. Dos nada más. Vamos allá. Dos nada más. Simplemente vamos a bajar la temperatura de 250 a 200 Fahrenheit. ¿Cómo 95, Mauro? ¿Cómo estás así? 95 grados Celsius. Y ahí lo dejamos hasta mañana. Hasta mañana. Esto va a ser una barbacuada de brisket, básicamente. Desayuno de campeones. Bueno. Que desayuno. Y listo. Estamos hasta mañana. Y nos vamos a huelear, weón. Muchachos, nuevo día. El eterno brisket está listo. 24 horas, hace más o menos hora y media, dos horas, lo apagamos para que repose. Y yo creo que está, ¿no? Te ves fresco, profe. Te ves fresco, fresco. Te ves fresco, fresco. Está ahí perfecto. A ver. Descansadito. La idea, el día de ayer, era estar desayunando por ahí de las 9 o 10 de la mañana. Veamos que las cosas se salieron un poquito de lo planeado. Nos desvelamos un poco más. Así que, pues, ya va a ser un brisket, o ya es prácticamente un brisket de 24 horas. Va a ser un poquito más almuerzo. Vamos a ver qué está. Y va a ser la cena de ayer. Terminó siendo el almuerzo de hoy. Exactamente. Pero bueno, yo creo que pico cada día, weón. Vamos a ver qué tal está. Vamos, démosle, démosle. Bien reposado que está, ¿eh? Bien reposado. Aquí no metimos termómetro. No hubo nada. No hubo nada. Nada, nada. Pero tantas horas que... Uuuu. Ay, que se devuelvo el gusto. Profe. Profe. Se ve. La mano del parrillero, profe. La mano del... Oh, no. Ah, la verdad que está aquí. Viene Óscar. Uy, creo que quedó espectacular, ¿eh? Oh. Un poquito pasado, weón. Sí. Un poquito más seco de lo que nos gustaría, pero para 24 horas, weón. Este es el que hay que presumir, weón. El point se ve súper blandito, ¿eh? A la vista. La jelly. Sí, se desarma un poquito. Bueno, como pudieron ver, para hacer un brisket de 24 horas, para haberlo dejado descuidado tanto tiempo, porque literal no le hicimos nada, weón. No lo pegamos ahí, no fuimos a dormir. Se metió al ahumador, lo dejamos ahí, nosotros nos dedicamos a pasarla bien y después a dormir. Además, esto va a terminar, ahorita lo vas a ver, en unos tacos. Así que yo creo que no está en la dama. Yo creo que totalmente, ¿eh? Mira, se desarma. Se desarma completo. Tiene muy buen sabor. Iba a ser un milagro si salía bien, ¿eh? Para la atención que le dimos a este brisket. Si lo sacábamos a las 15 horas, como correspondía, iba hasta perfecto. Iba a ser muy bueno. Pero por lo menos, mira. Pero lo bailado, ¿quién no lo quita? O sea, yo no me arrepiento de nada. Tiene un buen anillo de humo, ¿eh? Bonito, bonito. Listo, profe. Vamos, vengase a desayunar. Brisketcito. Chopeado, como le digo yo. En realidad es picado. Bien engrasadito. Ya se mezcló ahí. Exacto, ya todo completamente mezclado. No, más que chulada, papá. Como los que a mí me gustan y se acostumbran aquí en mi casa en Nashville. Cebollita, morada. Cebollita encurtida. Con un toquecito nada más. Una ligera infusión de chile de árbol. Esas ligeras infusiones ya las conozco, ¿eh? Como en lava esto, güey. Queso fresco. Queso fresco, queso ranchero, también le dicen. Profe, tremendo. Terminamos. Un toquecito nada más porque sé que te enchiló ayer. De jalapeño encurtido. Esa. Profe, esto yo me lo estaba saboreando desde anoche, güey. Yo ya sabía que iba a preparar esto y me lo estaba saboreando. Salud. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rola. La invitación. Está buenísimo, güey. Yo no pido más, ¿eh? No pido más que esto para desayunar. ¿Cómo te lo puedes comer de dos mordidas, güey? Dicen que en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón. Mmm. Ah, espectacular. Momento de probar un clásico de Nashville. Harry Bees se llama y es un pollo clásico acá. Es la comida más típica que hay en Nashville antes de cualquier barbecue. El pollo frito picante. Este es el lugar, yo diría, más popular, más famoso de toda la ciudad. Y digamos que tengo planeado algo muy especial para el profesor Glocker. Una enchiladita a ver qué tal lo va. Creo que me van a hacer probar una hueá picantísima. Yo le dije que primero uno medio, vamos a ver. Y si me animo, vamos con el monstruoso, ¿no? Vamos a probar. Deseenme suerte, espero salir con estómago de aquí. Vamos. Váyanos. Acá solo hay una cosa que se puede pedir. El sándwich de pollo frito. Es un clásico, va con un aderezo típico y con coleslo. Para empezar, nos fuimos con la versión hot. Que es supuestamente bien picante, pero no está al límite. Todavía vienen dos niveles más, así que vamos a ver qué tal. Ahorita nos pedimos los tres el hot para empezar. Este ya está picocito, pero según yo, nada que ver con el último nivel. Que no sé si lo voy a probar yo solo, o también con el propio. Vamos a ver, vamos a ver si me animo. Salud, salud, salud. Salud. Lo soporté bien, ya sabéis, muy al picante por lo visto, así que me voy a atrever y vamos a ir con el top. El picante a morir, a ver qué tal. Se llama Sierra el Pico. Llegaron los poderosísimos. Yo me voy a preparar para la ocasión y me voy a poner de vaquero. A simple vista no se ve tan diferente al otro. ¿Le es más rojo así? Bueno. A simple vista, sí, sí se ve un poquito más rojo que el anterior. Es más rojo. Oh, ya me está dando miedo, no estoy arrepintiendo. Yo sí me pedí el mac and cheese en caso de que te chile mucho y nivelar. Mira, los palitos son rojos, ¿te diste cuenta? Bueno, nos metimos solitos en esto. Yo no sé, mejor no digo nada porque no sé qué esperar. Claro, no sabemos si es el doble de picante o el triple o el 10 veces o 100 veces. No sabemos, güey. Una, dos, tres. A mí sí ya me picó. Yo ya me enchilé. Y va creciendo, ¿eh? Es que también estoy un poquito lleno del anterior. Yo le encuentro una similitud al ghost pepper. Porque no me estoy muriendo, pero sí estoy muy enchilado. Está rico. Yo sí tenía muchas ganas de probar este. Hasta donde puedas, provee. Un poquito de limonada. Yo no, sin problema. Ese fue nuestro Recetas del Mundo Nashville, Tennessee. Nosotros lo pasamos increíble, disfrutamos muchísimo. No solo la comida, sino la compañía, lo rico del paisaje, la música, todo. Una ciudad maravillosa que me encantó. Sobre todo si te gusta el campo, los lugares abiertos, te va a fascinar. Así que te invito a venir. Una vez más, agradecemos mucho a Oscar por habernos acompañado, por habernos invitado. Y por habernos mostrado todas estas maravillas. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Si se fue, dejen su like. Suscríbanse y nos vemos el otro lunes, como siempre, en Recetas del Sur.